Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en la OTA Square en Oakland, Nueva Zelanda, el primer lugar del mundo donde los chilenos pueden votar, aquí en esta segunda vuelta presidencial. Voy a conversar con los primeros chilenos que llegaron acá a hacer la fila para poder ingresar. Hola, Verónica. ¿Cómo estás? Buenos días a todos los chilenos. Un gusto estar aquí y poder ejercer mi derecho a votar para poder cambiar este Chile que tanto amamos. La verdad es que me gustaría estar mucho adentro de Chile, pero bueno, no se ha podido, pero es muy importante para mí ejercer mi derecho para votar porque tengo familia. Estamos mostrando cómo se escanea el pase de vacunación para poder ingresar al recinto de votación. Aquí podemos ver cómo además de que nos escanean el pase de vacunación, hay que escanear con la aplicación de rastreo este código de barra y de esa manera, si es que hay algún incidente, algún caso reportado de contagio acá en la OTA Square, nos pueden indicar y podemos hacernos el test de COVID. Aquí vemos cómo se están constituyendo las mesas y las votaciones van a comenzar a las 8 de la mañana. Hola, estamos aquí con María Alejandra Farías, cónsul de Chile en Nueva Zelanda. ¿Cómo estás, María Alejandra? Muy bien, gracias. Bueno, acá en Nueva Zelanda tenemos dos locales de votaciones, uno en Wellington y otro acá en Oakland. Acá en Oakland el padrón es de 886 personas que están habilitadas para sufragar y este local se abrió en el año 2020 cuando fue la votación para este visito. Bueno, el proceso se está llevando a cabo con total normalidad. El proceso empieza desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Comienza el conteo de votos, que tenemos que respetar un aforo de 25 personas. La vez pasada ha tenido muchas más restricciones y esta vez ya permite que la gente que se encontraba fuera de otra pueda venir a votar sin problema. Perfecto, muchas gracias, Alejandra. Verónica Gómez, la primera chilena en votar en Nueva Zelanda. ¿Cómo estás, Verónica? Ah, estoy, me siento aliviada y que a lo mejor un voto puede hacer la diferencia. Me siento aliviada, me siento contenta, con mucho ánimo y con mucha esperanza, con mucha esperanza de que Chile puede cambiar. Muy buenos días, estamos aquí con Miguel Pinto. ¿Cómo estás? Muy bien, tranquilo, esperando. Fue difícil, hemos conversado con la gente, los que tenemos diferentes opiniones de un lado o del otro, aquí se conversa. No hemos llegado a pelear nada como se ve en Chile. No como en Chile, que me dolió mucho escuchar utilizar la palabra zurdo, que no se había escuchado. Yo no la había escuchado desde el gobierno militar, para serles bien sinceros. Estamos aquí en la fila, después del cierre de las mesas, son las 6 de la tarde y va a empezar el conteo de los votos. Solamente 20 personas podemos ingresar. ¿Borich? 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 La primera foto. ¡Borich! ¡Borich! Estamos a punto de cerrar la Mesa 2, la última mesa de Oakland El último voto es para Gabriel Boric ¡Viva Chile! ¡Chichichi! ¡La Dede! ¡Viva Chile! ¡Uno! 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 ¡Hola! Estamos con Paola Mata, presidenta de la Mesa 3 de Oakland Acabamos de cerrar el proceso y Paola nos va a contar las cifras Hola, buenas tardes Bueno, después de haber ya terminado el proceso electoral aquí en Oakland, Nueva Zelanda Podemos decir que el conteo de votos de la Mesa 1, 2 y 3 en Oakland Fue de 445 votos para Boric, 86 para Cass, 3 nulos y 2 blancos Ahora nos conseguimos rápidamente las cifras de Wellington Lo que nos da un total de 293 votos para Boric y 32 para Cass A nivel país, Nueva Zelanda tiene 1,719 personas habilitadas para votar Y el día de hoy se acercaron 865 personas Lo que equivale aproximadamente al 50% del patrón electoral Y ahora a nivel país, los resultados fueron 738 votos para Boric Lo que equivale alrededor del 85% Y 118 votos para Cass, lo que equivale alrededor del 13,6% Y bueno, ¿cuántos son? Un cuarto para las 8 de la noche en Nueva Zelanda Un cuarto para las 4 de la madrugada de Chile Nosotros hemos dado por terminado el proceso electoral en esta segunda vuelta presidencial Que descansen